Bueno, ya estamos listos para aprender algo nuevo. ¿Saben que siempre dicen que todos los días se aprende algo nuevo? Bueno, hoy es ese día, porque vamos a aprender un poquito de belly dance. Solamente necesitamos que usted... Es más, lo puede hacer hasta en pijamita, porque no vamos a... Vamos a aprender esos movimientos ricos y sexy para demostrarle a su pareja en su casa que sí se puede. Usted cuando está en su noche, así en su velada, usted dice, mira mi amor. Y para eso tenemos a la indicada el día de hoy, a mi querida Mara Bienvenida. Hola, hola. Hola, amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a bailar o el y danz. Así es, Lara, cuéntanos, bueno, antes de comenzar, nuestro baile y nuestra inducción, porque es la primera vez que yo voy a hacer el final. Yo nunca he dicho nada. Cuéntanos, Lara, sobre ti, bueno, ¿a qué te dedicas actualmente? Ok, mi nombre es Pará, Pará Ayzuki, mi familia es de Spiria, o sea, mi origen es árabe. Bailo danza oriental desde hace más de 10 años. Y bueno, la danza oriental es una danza milenaria Que viene del antiguo Egipto y del Medio Oriente Su historia es muy larga Y la verdad es espectacular Porque no solamente aprendes una técnica y acondicionas tu cuerpo Sino que también aprendes a transmitir emociones y a conectarte Que es algo súper bonito Wow, me encanta Esta es una historia muy bonita, la verdad que sí Y tiene muchas cosas de ancestros De bailes que le hacían a los reyes Y todas esas cosas bien interesantes Bueno, las primeras bailarinas no eran muy bien vistas Porque en aquella época, ustedes saben, bueno Las mujeres estaban más controladas Exacto, era como el machismo Estaba todo esto, que las mujeres nada más que estaban en la casa Teniendo a sus hijos Y eran como un juguete Exactamente O que de pronto que de verse sexy se derivaba a lo vulgar Y no, es un baile realmente sexy y erótico Pero no vulgar Es lo que tratamos como de que ahora actualmente la gente entienda Exactamente Bueno, Farah, cuéntame algo Las personas que hoy en su primer día Están de cero como nosotros Porque hoy también estamos de cero Re cero De cero Principalmente, para comenzar a bailar belly dance Es súper importante la postura del cuerpo Porque una mala postura nos puede generar algún dolor O que no nos salgan bien los pasos Es muy importante que bailemos con los pies Con una pequeña separación entre ellos Y que doblemos las rodillas un poquito Ok Yo diría que el más importante también es mantener el pompe alineado con la espalda Jamás podemos bailar arqueando porque nos va a doler Imagínate que yo baile aquí así No Imagínate No, no se puede Entonces acá Otra cosa Las manitos Los dedos van pegaditos Y el dedo pulgar Pega del dedo medio Eso Así Correcto De esta manera Ok Y bueno Lo primero que pudiésemos aprender Sería la posición de los brazos Esta es la posición número uno Como si mis manos estuvieran sosteniendo unas maletas Porque no vamos de viaje Exacto Ahí está Posición número dos Como que si las palmas estuvieran sobre una mesa Posición tres La curva de tu codo va alineado con tu pecho Ok Eso Posición cuatro totalmente recto Posición cinco Posición seis Casita La que hicimos hace ratito Ah madre Era Shakira Eso Casi invertida Casi invertida Podemos bailar con los brazos en L A un lado y al otro Los brazos en S Son dos curvas Wow Y puedo también que si sostener mi cabello Ah mi cabello Ahí O lo sostengo de un lado Exacto Así mismo Mira fama Está gozando Este es el momento Ok Estas son las posiciones Pero ahora los movimientos Yo diría que el básico Y uno de los más usados Son los brazos de serpiente Ok La técnica es Hombro, codo, mano Ok Hombro, codo, mano Hombro, codo, mano Hombro, codo, mano Rapidito Y un Y dos Y tres Y cuatro Y lo balanceo Un Y dos Y tres Y cuatro Y acuesto Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y eso Eso podría ser el movimiento de brazos básico Que vamos a usar en la rutina que vamos a hacer ahorita Oh, excelente Ok Y vamos a Una pregunta, una pregunta Este, este, como se llama el paso? Este es el de serpiente Ajá Este es el de mi amigo Yo creo que cada paso tiene un hombre Tienes que el hombro es súper importante que se vea Pum, pum, pum Si mueves los dos brazos al mismo tiempo se le llama águila Hombros, cedos y manos Ok, esto duele Hombros, cedos y manos Hombros, cedos y manos Oh, sí Y este se llama persa Vamos a ver si le sale ¿Persa? Sí, brazos persa A ver si le sale Palma Ay, madre Mira, así Ajá, aquí Y el otro Al revés Y hago Uno Dos Tres Uno Eso Sí, sí me salió Eso Con este me puedo echar para atrás Me puedo echar para adelante Eso Me encanta Si Lo que la gente no ve y ya fue fácil Fácil no ve y ya suda No, no, no es fácil Dejarme el micrófono por acá Porque no voy a gastar El piso ¿Están listos? Entonces para los pasos de cadera Ya estamos listos Aprendimos Como quien dice lo básico Lo que vamos a utilizar Lo básico arriba Ahora vamos con lo básico abajo El paso Número uno Que es como la raíz de todo Se llama golpes de cadera recuerden que tenemos que flexionar un poquito y el pompi adentro voy a colocar los brazos en primera y yo voy a golpear con fuerza hacia el lado y va a ser un dos 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 posiciones ahora si yo coloco el brazo en él yo golpeo solo para donde mi mano está apuntando vamos a hacer 4 1 2 3 4 al otro lado 1 2 3 y 4 ok otro de los pasos que vamos a hacer es cadera arriba y abajo el pie que está atrás lo pongo de lado y la rodilla va apuntando hacia la diagonal y mi pie va en punta y yo voy a levantar esta cadera para arriba y para abajo brazos en ese y voy arriba abajo arriba abajo arriba abajo y 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio de brazo 2 1 2 1 2 1 2 Me siento en el tac Mahal 2 1 2 Ok, ¿cuántos pasos ya hicimos? Como si hicimos unos de brazos hicimos golpe de cadera golpe de cadera y hit drop este paso se llama hit drop o caída de cadera ¿Quieres ponerlo más difícil? Claro Sí, dale, 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 somos de riesgo Queremos aprender Ok, vamos a hacer ondulación, ondulación regular de pelvis O sea, voy a utilizar solamente del ombligo hasta acá, esta parte de mi cuerpo Ok, voy a colocar mis brazos aquí mientras tanto en primera y yo voy a llevar la pelvis adelante y luego la voy a meter Y adelante Ah, es como lanza el diente Eso 1 Viste, es lo que quiero aprender 3 4 La rodilla está pegada, ¿cierto? Sí, mi amor 5 6 7 8 Con este paso yo puedo hacer muchas cosas, me puedo mover, por ejemplo, si yo me quiero mover a la izquierda o a la derecha, coloco una pierna delante Era así ¿Cómo te hace para moverte? Moverse mientras mueve el vientre Ajá Moverme Aquí Ok, ajá, sí Yo tomé este ya Si lo estás haciendo bien Ajá ¿Y ahora cómo hago para moverme? Para moverte tienes que colocar una pierna delante Y por ejemplo, si yo voy a la derecha, pongo la derecha delante Ah, ok Y yo camino Ah Camino Camino Aprendemelo Camino Y cambio, camino, cambio de pie Ah 2 3 4 Eso Y por ejemplo, con este paso incluso puedo bajarme al piso Oye, qué fuerte, dale Vamos a tirar ¿Quieres bajar? Dale, dale Vamos a usar los brazos que hicimos hace rato y los vamos a combinar con la ondulación y vamos a bajar Dale Vamos a hacer 1 2 3 Y en la cuarta Bajo Oye Y Aquí voy a poner los brazos en tercera 2 3 4 5 6 Y voy a bajar 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 8 5 6 6 6 7 8 6 6 7 8 6 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 15 11 12 12 12 14 14 15 15 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 26 27 29 25 secuencia. Vamos a comenzar con los bracitos de serpiente cuatro veces. Voy a hacer un, dos, tres, cuatro. Luego voy a subir los brazos en atardecer. Esto se llama atardecer. Y voy a cruzar las manos y las abro y luego al frente de la cara cruzo y abro así lineal. Luego me ubico. Brazos aquí y voy a subir y bajar. Correcto. Voy a hacerlo ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo piso y cambio de lado. Y voy a hacer lo mismo para el otro lado. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y regreso a la posición tres. Y ahora voy a hacer brazos de agua. Eso no los expliqué, pero se los explico ahorita mismo. Se parece al de serpiente, pero estamos simulando las olas. Hago uno caminando dos pasos. Uno, dos, brazo en tercera y hago golpe, 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 golpe. Y uno, y dos. Golpe, 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 golpe. Repetimos. Uno, dos. Golpe, 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 golpe. Y uno, dos. Golpe, 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 golpe. Y aquí podemos hacer. El shimmy. Un, dos, tres. ¿Cómo se llama esto? Chimmy. Cuatro. Hasta cuatro. Y después nos paramos en puntilla y damos una vuelta. Un, dos, tres, cuatro. Y cuatro. Eso, bien. Excelente. Y que yo estoy como buena alumna prestando atención a cada vez que yo también lo he practicado. Primero con este, ¿no? Correcto. Aproximadamente, como cuánto dura una rutina que lleva una clase. Bueno, las clases que yo doy duran una hora. Son aproximadamente siete minutos entre calentamiento y estiramiento. Ok. Y el resto sería la clase como tal. O sea, como 50 minutos de clase. Hoy vamos a hacer un poquito de belly fit. También que tú hacías, ¿no? Ajá. También tengo una modalidad. También doy clases de belly fit en donde combino movimientos aeróbicos y funcionales con el belly fit. Oye, yo quiero eso. Pero vamos a hacer un poquito de la rutina y después hacemos eso. Dije, ponme la música porque voy a darlo todo. No quiero que me desconcentre. Nosotros seguimos, Dani. Ok, preparados en casa. Ok, esa es la música de fondo? No. La de Tarkan. Sí, esa es la Tarkan. Ah, bueno, esa sirve. Esa sirve, esa sirve. Ok, vamos cogiendo aire. Vamos, déjame meterme en el papel. Vamos a mover las manitos. Aquí estamos relajándonos. Tenemos defectos de luces, ¿viste? Qué rico. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, arriba, cruzo, abro, cruzo, abro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, golpe, 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 golpe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Cinco, seis, siete, ocho. ¡Eso! ¡Vamos a ver y logramas! ¡Todo lo máximo de máximo! ¿Puedo repetirlo para las personas? No, claro, vamos a repetirlo nuevamente. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que a ritmo de la música y nosotros te vamos a seguir. A tu velocidad. A tu velocidad, como tiene que ser. Ahora sí, vamos a poner Tarkán, ¿qué quieres, Tarkán? Sí, Tarkán. Vamos a buscar Tarkán. Vamos a buscar Tarkán. Pero bueno, mire, en casa, si no le salió a la primera vuelta, en esta usted puede aprovechar. Pero eso sí, hay que enfocarse, o sea, hay que enfocarse en los movimientos para que te vaya, obviamente, saliendo. Y muy importante, si usted quiere aprender de esta disciplina, compártelo en tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Farah, con H al final, Belly Dance Music. Farah Belly Dance Music en Instagram. Y ahora estás con concursos online, personalizados también. Doy clases particulares, doy clases grupales, presenciales. Ya estoy abriendo máximo cuatro personas por clase y también estoy dando clases por Zoom. Ah, buenísimo. Todas las opciones. Súper, entonces, a ver, vamos a hablar sobre qué tipo de personas pueden practicar. Que es muy importante saber. Ok, bueno, la verdad es que no se requiere ningún tipo de experiencia. Hay personas que creen que porque nunca han bailado en su vida, hay gente que me dice, yo tengo dos pies izquierdos, o no tengo hortizos. Yo siempre les digo que la gente, lo que pasa es que no conocen la técnica. Ustedes ven que uno se está moviendo y... Pero no lo intentan. Exacto, yo siempre trato de explicar desde cómo pones el pie hasta cómo vas a mover cada parte del cuerpo para que la gente lo entienda porque mi intención es que aprendan. Claro, buenísimo. O sea, que para todas las edades, personas que hagan ejercicio, no hagan ejercicio, simplemente que quieran bailar, soltarse. Correcto. Una pregunta, porque esto me queda a mí como... Para no quedarme con esa duda, por lo menos cuando hacen las fiestas, ¿los chicos bailan así igual? ¿O es otro tipo de movimiento? Ok, hoy en día, hoy en día, bueno, el mundo está más moderno, tú puedes ver hombres que bailan igual que las mujeres. Ok. Pero realmente los hombres se enfocan más en los bailes folclóricos. ¿Es como algo así? Ese es un baile, el que tú has visto seguramente es uno que es libanés, es un folclor libanés que se llama dapke. Que se agarran de las manos y brincan. Ese no es el mismo que estamos haciendo nosotros. Eso. Aline. Hay varios, hay varios. Hay muchos, hay muchos géneros en el cuartelón árabe. Bueno, ya saben. Ahora sí, tenemos la música. Ahora sí. Vamos en casa. Guapa. Chao. Cinco, seis. Tú vas a volumen. Bien, ¿eh? Cinco, seis, siete, me fui. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hombros. Y ahora sí. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Arriba, mueve esa rodilla. Puntilla, ahí voy. Uno, dos, tres, cuatro. Ondula, ondula. Pechito. Eso. ¡Dalo todo! ¡Data! Ok, ahora vamos a hacer el baile fit. ¿No? Un poquito, poquito, poquito. Vale. Para que la gente vea todas las cosas que tiene el baile fit. Sí, el baile fit es algo moderno y realmente mis rutinas las invento yo. Yo misma combino. Correcto, yo misma combino. Queremos gente que arme contenido. Por ejemplo, les voy a mostrar que haría yo en una clase de baile fit. Perfecto. Yo haría, por ejemplo, unos saltitos que son parte del folclore árabe. Para adelante y atrás yo haría, un, dos, un, dos. Y haría, un, dos, tres, cuatro. Para el abdomen. Correcto. ¡Qué rico! Otra vez, otra vez. Y los brazos los muevo así. Ok. Eso. Yo haría, un, dos, tres, cuatro. Twist, 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 twist. Y ahora al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Otro de los ejercicios que uso muchísimo es la contracción pélvica. Correcto. Por ejemplo, haría. Por ejemplo, haría que si una elevación es normal. Aquí. Un, dos, adentro, adentro. Un, dos, adentro, adentro. Un, dos, adentro, adentro. Si ven, en este ejercicio estamos utilizando el glúteo y el abdomen. El abdomen full. O sea que también para las que van a parir o después de parir. O sea, esto ayuda muchísimo también al control de la cadera. Me encanta porque tiene muchísimos beneficios y bueno, ya saben, en las redes sociales. Amor, compártelas nuevamente para ya finalizar. Para Belly Dance Music. Para Belly Dance Music. Así que bueno, así somos B-Feed. Aquí tenemos diferentes tipos de actividades para que usted sube, se alegre, se descargue. Nos vemos ahora. Ya, 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 ya